Hijo, ¿no te gustaría que te preparara una limonada? Estoy bien, madre. Bajar hizo bien en llamar a Kemal. De otra forma no hubiera podido traerte a casa. Estabas muy ebrio. No entiendo por qué bebiste tanto. No fue nada. Verad, esto no está bien. Es en serio. Ella creerá que así serán las cosas cuando ustedes dos se casen. Madre, ya te dije que no quiero hablar del tema. Déjame en paz. Sí lo hiciste, pero creí que era algo pasajero. Cuéntame, ¿por qué ya no quieres hablar de Bajar? Es que ella no me quiere. Bajar no me quiere, ¿entiendes? ¡Bajar no me quiere! Madre, le llevaré su bufanda, Verad. No me tardo. Iré a ver cómo está. También llévale esto. Es su plato. Le puse un poco de pastel. Está bien, madre. Le gustará. Salúdamelo. Claro que sí. Oye, hijo. Entra. Podrías enfermarte. Estoy bien, madre. ¿No irás a trabajar? No. Hablaré con la señora. Verad. Tal vez malinterpretaste a Bajar. ¿Ya hablaste bien con ella? Yo me entregué a ella. Le dije que la amaba. Se lo he dicho desde que tengo memoria. Pero, hijo, ¿qué fue lo que te respondió ella? Porque quizá no lo entiende o teme expresar sus sentimientos. No. Ella me quiere. Me quiere mucho. Pero solamente como un hermano. Entonces es por eso que estás así, ¿verdad, hijo? A veces entiendo cuando las cosas no están bien, mi amor. Veo que estás triste, pero no entendía por qué. Es que yo creía que ella también te amaba. Pero no sabía esto, hijo. En serio. Está bien. Ya no... Ya no quiero hablar de eso. Hijo. Escucha. Esto pronto pasará. De verdad. Tú eres muy fuerte y lo superarás. ¿Cómo lo haré? Si se enamora... Si se enamora de alguien más. Está bien. Ella no me ama. Y eso ya lo entendí. Ya me acostumbraré a amarla a distancia. Mira, pero si hay alguien más que la toma de la mano, creo que no lo resistiré. ¡No lo resistiré! Lo sé. ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Gracias! ¡Gracias!